Hola, bienvenidos a todos a mi canal. Estamos en la serie de Gloria y su vida y, ¿verdad? En Briletton Bay, una mini serie que está pronto a terminar. Saludo, ¿verdad? Nuevamente a los que se han suscrito. Bueno, pues, estamos por aquí y ella se siente cansada, ¿verdad? Este Raquel. La pequeñita, pues, ya tiene que... Raquel está cansada y necesita descansar pronto. Vamos a investigar por aquí. Vamos a darte un baño, Raquel. Y después te acostamos a descansar. Vamos por aquí rápidamente a darte un baño. Vamos a bañar. Así que, Gloria, baña a tu bebé. Ya viene otro en camino. Y, pues, ella está preparando hoy una fiesta para... Pero no es que la pongas ahí. Qué afán de ponerla siempre en el mismo lugar. Siempre la ponen donde no va. Así que, que la bañes. No es que la pongas a comer porque ya comió. Pues, entonces, como les iba contando, ella está preparando una fiesta para anunciarles a todos que viene un nuevo miembro a la familia. Así que, entonces, hoy es el día de la gran fiesta. Pero, entonces, vamos primero a atender a los cachorros, a las mascotas y a la bebé. Pero, bañala. No te quedes frizada ahí. Vamos a bañarte. Qué trabajo me da dar un baño de burbujas. Que la bañes. Muévete, Gloria. Muévete. No lo sigas pensando. Vamos a bañar a Raquel porque Raquel necesita, ¿verdad? Un baño y descansar. Así que, entonces, pues... Madre. Vamos a bañar a tu hija. Pues, sí. Pues, entonces, estoy deseosa de que salgan las estaciones. Desesperada por las estaciones. Así que, esperemos que yo las pueda disfrutar. Todos las podamos disfrutar. Pues, el programa con el que estoy grabando me dice que ahora tengo que pagar. Aunque, pues, todavía es gratis. Pero, no sé por qué cada vez que quiero subir me dice que hay que pagar. Cada vez que quiero guardar el video. Pues, vamos a ver. Tienes un reguero por aquí. Este, Gloria, de ropa. Tienes que lavar ropa. Tienes que limpiar la casa. Este, tienes el inodoro sucio. Hay un desastre. Así que, hay fiesta y necesitas... Quebraste. De limpiar la casa. Entonces, pues, vamos a contratar por hoy un Mario el Dome. Después que la acostemos, vamos a contratar un servicio. Porque, pues, necesitas ayuda. Estás embarazada. No puedes limpiar, lavar, cocinar, este... Y hacer tantas cosas a la vez. Y más atender una pequeñita. Y preparar todo para una fiesta. Es muy fuerte. Por lo tanto, tienes que contratar un Mario el Dome. No me gustan los Mario el Dome. Pero vamos, entonces... Porque es que a veces son tan... Desesperante. ¿Por qué? Pero, ¿y vuelves a bañarla? ¿Qué te pasa, Gloria? Me he perdido totalmente con Gloria. Pero, ¿y qué le pasa a Gloria? Ella está que no sabe qué hacer. O sea, el vicio de Mario el Dome. Vete tú misma a dormir, este... Porque mamá está como... Tienen tantas cosas que hacer. Tiene la cabeza llena de cosas. Pues, como que no está pensando bien las cosas hoy. Así que... O sea, que él vete a dormir. La academia de mayordomos de Windermul. Tiene una persona excelente para el servicio. Así que, pues, vamos a esperar que llegue. Acuéstate tú, Raquel. A descansar. Y... También... Vamos a... Contratar... Este... Una niñera. O un niñero lo que envíen. No importa. Un canguro por aquí. Bueno, Gloria, vamos a pedir un canguro. Sí, tengo una fiesta y necesito que me ayuden con mi niña. ¿Me pueden enviar a alguien? Ok, pues, perfecto. Ya está pedido. Pues, entonces, vamos a... Dejar que yo se encarga a alguien de los regueros. Tú vete a hacer tus necesidades. Vete a hacer tus necesidades, este... Y vamos a hacer que... Guillermo regresa al trabajo porque, de verdad... Guillermo está en el trabajo. Su jefe podría no ver con buenos ojos que se vaya y se salta la jornada. Pero lo tiene que hacer porque, pues, ella lo necesita. Lo necesita. Ella necesita que la ayude. Pues, vamos a ayudar por aquí. Hay que comenzar a ayudar. Pero vamos a ver tus necesidades primero. Date un baño para que te refresques. Si puedas este... Y tú, chiquilla, nada de estar triste. Tienes demasiado sueño. Así que, entonces, vamos a dormir. Despiértate. Esto está haciendo un desastre en este día. Domingo, que ella quiere hacer la fiesta. Así que, entonces... Miren, esta niña se ha quedado dormida aquí. Pedile comida a Guillermo. Es que tiene hambre otra vez. No, no tiene hambre. Lo que tú tienes es sueño. Acuéstate. Vamos, duerme tranquila. Que ya el mayordomo llegó. Vamos a darle las intrusiones al mayordomo. Pero vamos a utilizar esta, entonces. Pero ya se está comiendo. ¿Dónde está el mayordomo? ¿Dónde está? Ah, vamos a asignarle la cama al mayordomo. Y entonces lo buscamos para darte intrusiones. Comienza a limpiar, por favor. Asignar tarea. Limpiar todo lo que esté sucio primero. Eso es lo más importante. Y por qué no entras para que atiendas la niña cuando... ¿Vale? Entra. Comparte la gran noticia. Porque hace un tiempito ya no viene por aquí. Porque pues a Gloria le gusta cuidar a la niña ella misma. Y pues no era necesario que ella viniera. Pero ahora sí es necesario. Comparte la gran noticia de que vas a ser madre nuevamente. ¡Suna! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! ¡Sí! ¡¿Qué? El mayordomo está coqueteando con la niñera. ¡Él a la que vas a tener un bebé! ¡Qué emoción! ¡Felicidades! Pues entonces vamos a empezar bañando a este perro. Porque me pone mal. ¡Cuidado de mascotas! Vamos a bañarte Porque es que realmente me desesperas Este y tú Vamos por aquí Que cosas hay que ver en la casa Que ya Vamos a ver por aquí Todavía hay una suciedad Donde está el mayordomo, no limpia Pero miren esto Ustedes pueden crear una cosa así, miren esto Vamos a Ver si podemos entonces Gestionarlo y regañarlo Porque como es posible que te mandaron a limpiar Bañarse pero ahora Está cansado Tiene sueño, está incómodo Ay Dios mío, que desastre Y la fiesta es ya mismo ¿Qué usted hace sentado si lo mandaron a limpiar? Le contratamos para trabajar No para leer libros Por favor Hello No puedo creerlo, dice Guillermo No puedo creerlo Kabil está un pelín molesto Pero parece dispuesto a mejorar su rendimiento en el futuro Para cumplir las expectativas de Guillermo Pues Ponte a trabajar entonces Vamos Limpia Muevase a limpiar Le acabo de dar la orden Pero él está coqueto No, no, no Esto está desastroso Y está Y está atendiendo a la bebé por aquí Echate una siesta Y tú echate una siesta Y hacemos la fiesta más horita Porque es que Tú también Echate una siesta Bueno, por lo que veo El mayordomo Obedecido Está limpiando Está ya dándose a la tarea De limpiar Porque para eso Ha sido contratado Para eso Te van a pagar un dinero Así que pues Por aquí Este se ha costado un ratito A lo que Llega la hora de la fiesta Tú también Hay que lavar Dios mío Bruno te bañamos Después Fiona ¿Dónde está La niñera? ¿Dónde está la niñera? ¿Dónde está la niñera? Es un desastre Miren la niñera aquí Escondidita Bueno, pues vamos a levantar a este Para que alimente a los perros rápido Porque Bruno tiene hambre Quiero hacer la fiesta Y ha sido un desastre Así que entonces pues Vamos a ver Esta se tiene que bañar Ya durmió Levantate Pues ya descansa un poco Date una lucha Y que comience la fiesta Y tú vamos a ver Si es que hay ropa aquí Que no se puede Ok Seca la ropa Y aquí Coer la ropa ¿Y qué? Ok Es que hay ropa limpia Ok Pero eso es que no se puede lavar Muchas tareas acumuladas En el episodio de hoy Porque pues Este Hay momentos en la vida Que las tareas se nos acumulan Así Todo se nos junta A última hora Cuando vamos a hacer una fiesta Todo se acumula Los niños se ponen invitados Este Hay que limpiar la casa Eh Qué horror Pues entonces Vamos a ver Entonces a ver Ahora Bueno Perdone la redundancia Verdad Lo que repetí Vamos a ver Por aquí Tienes que comer Pero entonces Voy a comprar rápido Dame un momento Bueno La fiesta Ha comenzado Y pues por aquí Ya ella pues Se ha arreglado Ya se ha limpiado Bastante la casa No dio tiempo De bañar el perro Por aquí está La madre de ella Vamos a hablar con ella Por aquí Vamos a entusiasmarnos Con ella Guillermo Se vi O sea Llegó del trabajo Antes Y Y tiene ansias Por diversión Está súper tenso Porque pues No fue fácil La jornada Y tiene mucho sueño Necesita urgentemente Divertirse Su cara lo dice todo Así que entonces Hay que bailar Vete a bailar Un rato también Después que Hagas lo demás Tienes sueño Pero también Necesitas diversión ¿Para dónde Cogió tu madre Este Esta es la hermana De Ella Esta es la hermana De Guillermo Que tenía el pelo Negro Y se lo pintó De rubio Lorraine Canosa ... ... ... ... Se duermió Pues Ok Y Guillermo Está bailando Vamos a ver Ya están Los vecinos La amiga Todo el mundo Pero esta muchacha Como que no se viste Rápido Llega a los sitios Y no se cambia de ropa Si, aunque tienes sueño Tienes que dar un buen baile ahí Y esa música la da más sueño Aquí llegó el padre De Gloria, sea el padre de Gloria Siéntate a comer Vamos a sentarnos entonces para que Descanse, este es uno de los vecinos Por aquí está la hermana Siéntate, este Gloria Un día muy estresante Que día, que día estresante Para Gloria ¿En qué piensan? Ella está pensando en lasaña Que es lo que yo creo que está comiendo ¿Verdad? Ok Y está la cara de esta maleoro ¿Qué le pasa? Vamos a charlar para investigar ¿Qué le pasa? Pregúntale por la comida Este Guillermo Esa música Bueno, esta vino vestida No se viste para la fiesta ¿Qué le pasa? ¿Algo te pasa? Es que está aburrida Está aburrida Ella le dice Estoy aburrida Yo quería ir para un sitio Con mis amigos Y no me dejaron Por estar en esta fiesta De mi hermana Que anuncia Que va a tener Otro bebé Puede ser lo que está pasando aquí Vamos a coger un poncho Esta es la mamá de De Guillermo Todo el mundo está aburrido Todo el mundo está Estresado No, no Vámonos corriendo Entonces Pero pobre señora Está aplastado con la barriga Bueno Ya está más contenta ¿Verdad? Aunque sigue aburrida Ah, ¿no? Me está contando una historia ahí De monstruo, que se yo De dinosaurio Ella dice Bueno, si voy a ir a bailar Ella dice No me gustan tus historias Y todos los de la mesa dicen, ay que aburrido Y el monque, date callado Que clase de fiesta tan Tan triste No puede ser Estos cinco hoy se pusieron todos de acuerdo para hacer El capítulo de cuadritos Para hacerlo estresante Para llenarnos de ansiedad Y estos sim Se confabularon Ya es la una y pico de la mañana en el juego Y todavía está esta fiesta y esta mujer embarazada Así que es hora de ir rompiendo la fiesta Porque pues ¡Loki sim! Bota los gloria Ya me felicitaron por el bebé Me siento mal El día mío no ha sido bueno Pueden irse en confianza Nos vemos otro día en otra fiesta, por favor Y es un placer Sí, mejor Y esa música que seleccionaron ¿Qué es esto? Vamos a descansar entonces Bueno, después del desastre de la fiesta de anoche Ya todo como que volvió la calma a la casa Ella se sienta relajada y a tomarse ese ponche Y ella dice Como que ya la calma ha vuelto Mi día de ayer fue desastroso Fue un día que no Nada salió bien ¿Verdad? Así decía Dice Gloria Y pues entonces Al fin que ella dice Se puede respirar paz Guillermo llegó Súper agotado del trabajo Y se encuentra Dormido Pero está soñando Como lo pueden ver ahí Y la niña pues Ha dado una candela de madrugada Que ustedes no tienen idea Así que entonces pues Está durmiendo Porque después de la fiesta Fue una tarea Grandísima Atender A la niña Porque Aunque estuvo la niñera por aquí Que todavía está por aquí La niñera está flechada con el Mayordomo Pero el mayordomo Como que ya no está coqueta Y no le está haciendo caso Pues entonces Aunque ella estaba La niña quería a sus papis Y pues que desastre Que desastre Creo que la lavadora Se ha roto Como que me estoy fijando En eso ahora Así que Vamos a ver por aquí Ven Está con el corazón roto La pueden ver Ella quiere que el mayordomo Le responda Creo que está rota Entonces pues Vamos a ver Creo que es la secadora Y ella le está hablando ahí Que voy a hacer un hechizo Vamos a investigar por aquí ¿Qué fue lo que se rompió? Ah, ok Vamos entonces a contratar Un servicio de reparaciones Porque pues la secadora Se fue Ajuste Se dañó Así que Vamos a contratar Ahora para que Nos arreglen la Secadora Y se me ha acabado el tiempo Por el episodio de hoy Así que pues Nos vemos en una Próxima Ya pronto se acaba Esta serie Así que quédate Pegadito Nos vemos